Nos encontramos aquí en la sede de la Universidad del Sagrado Corazón, en la tercera cumbre de periodismo escolar. Y tenemos aquí unos cuantos pueblos representados. Y aquí tenemos a un estudiante. ¿Cómo te llamas? Joseph Santaella. ¿Y de qué pueblo vienes? De Ponce. ¿Y de qué escuela? Liza Ponceño. Muy bien. ¿Y has estado en cuál taller? Redes sociales. Y blogs. Muy bien. ¿Cómo te ha parecido el taller? Me ha gustado mucho porque me han dado muchas técnicas nuevas para dar a conocer mejor los blogs y el periódico y todo. Muy bien. ¿Y tienen periódico en su escuela? Sí. ¿Y cómo se llama ese periódico? Se llama La Abeja. La Abeja. Muy bien. Símbolo de la escuela Liza Ponceño. Muy bien. ¿Y piensas incorporar todo lo que has aprendido en este taller, en ese periódico? Lo mejor que pueda. Nos despedimos y le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí. Yo soy de la Escuela Especializada de Bellas Artes, Pablo Casals, directamente aquí en Santurce, en la Universidad del Sagrado Corazón. Y me llamo Noemi Santiago. Noemi Santiago.